CastellónConfidencial.com presenta Furtapatos News, un flash informativo donde la ficción supera la realidad. ¿O no? Miles de Sounders tratan de asaltar el Ayuntamiento de Burriana después de que denegaran la autorización para el Arenal Sound. Después de conocer la noticia de que el Ayuntamiento de Burriana ha denegado la autorización para la celebración del Arenal Sound 2016, miles de Sounders furiosos han acudido al edificio donde está situado el consistorio de la localidad con antorchas en la mano para pedir explicaciones. Los Sounders han aprovechado el mobiliario urbano para fabricar torres de asedio y arietes al grito de ¡Lo primero es lo primero! ¡Queremos Arenal y Salseo! Los manifestantes aprovecharán su estado de ira para participar en la marcha zombie que se organiza este sábado en Villarreal. El Ayuntamiento de Benicassim explica la visita de la Guardia Civil. Querían entradas para el CIP. El Ayuntamiento de Benicassim ha emitido un comunicado explicando el motivo de la visita de miembros de la Guardia Civil al consistorio. A diferencia de las versiones que los medios de comunicación han publicado afirmando que se trataba de registros enmarcados dentro de una operación anticorrupción, desde el equipo de gobierno se han apresurado a afirmar que lo que querían en realidad eran entradas para el CIP. Nos dijeron que necesitaban entradas para el CIP. Tras una dura negociación con el festival, conseguimos facilitarles 20 entradas. Y además, les entregamos unos papeles que no tenían ningún interés para nadie, ha afirmado el teniente de alcalde con cierta mirada aviesa. Portugal pide que le sustituyan al rival de la final de la Eurocopa por las Islas Feroe. Tras llegar a la final de la Eurocopa después de empatar con Islandia, Austria, Hungría, Croacia, Polonia y vencer a Gales, la selección de Portugal ha pedido ayuda a la UEFA para que les ayude a superar la final ante la entidad del rival. Los lusos han pedido sustituir a su rival del próximo domingo por un oponente más cercano a los que han sido sus contrincantes durante la Eurocopa. Y por ello, han reclamado jugar contra las Islas Feroe. En caso de no ser posible, han reclamado como rivales alternativos a Andorra, las Islas Cocos o el San Pedro. Cristiano Ronaldo ha apoyado la iniciativa y considera que le ayudará a conseguir el Balón de Oro. Sin embargo, tras la condena de prisión a Messi, Ronaldo ha decidido ponerse manos a la obra para conseguir una condena mayor en su eterno afán de superar al argentino. La nueva equipación del Villarreal viene con puerto USB. El Villarreal Club de Fútbol ha presentado las novedades de la equipación para la próxima temporada tras la recesión del contacto con la marca china este. Para que los jugadores estén siempre conectados, la nueva camiseta amarilla vendrá con dos puertos USB en los costados para que así los jugadores que estén en el banquillo puedan estar siempre conectados con el teléfono. Además, vendrá con la nueva aplicación de Pokémon para Android, para que en lugar de lanzar los aburridos penaltis de toda la vida, se decidan estas situaciones con una pelea de Pokémon. Por último, la camiseta también vendrá con ventiladores en las axilas para ayudar a refrigerar a los jugadores en los partidos con una temperatura ambiental más elevada. La UJI promueve un Erasmus entre seguidores del Villarreal y el Club Deportivo Castellón. Para ayudar a aliviar las tradicionales diferencias entre los aficionados del Club Deportivo Castellón y el Villarreal Club de Fútbol, desde la Universidad Jaume I han presentado el plan Erasmus Mijares. Mediante este plan, estudiantes aficionados de ambos equipos deberán hacer un intercambio durante todo un curso escolar a un domicilio situado en la otra orilla del río Mijares. Además, deberán asistir a todos los partidos del equipo rival y hacer un resumen de este para que sea evaluado por sus profesores. Para garantizar que la iniciativa tenga éxito, desde la UJI han anunciado que el programa será completamente obligatorio, algo que no ha gustado a muchos de los jóvenes aficionados. Antes prefiero que me manden un intercambio a Bagdad, ha afirmado una férrimo al vinegro. ¿Ah sí? Pues yo antes prefiero un intercambio en la Antártida, ha contestado otro aficionado amarillo. Me voy a ir pues un poquillo cansado.